Fonkelement regresa al mundo de 8 bits. En el primer video aprendimos a crear diversos sonidos nintendosos. Ahora haremos un pequeño viaje a través del Refill Fontendo. El Fontendo es muy fácil de usar. Simplemente seleccionamos Create Instrument, buscamos la carpeta en la cual se ubica el Fontendo y seleccionamos el patch que deseemos. El Refill cuenta con diversos Pads, Lids y Bajos que pueden ser fácilmente alterados con los macro controles del Combinator. Además cuenta con varios patches que funcionan como efectos. Utilicemos Eating Mushies como ejemplo. Ahora hagamos algunos ajustes con los macro controles. Escuchemos. También podemos cargar los samples en el Redrum o Kong para crear kits personalizados de batería de 8 bits. Para esto cargamos un Kong. Lo reiniciamos. Creamos un NN Nano Sampler. Y seleccionamos el sample que nos guste. Carguemos un bombo. Un redoblante. Y algún otro sonido para probar. Listo. Estos samples pueden ser modificados con todas las opciones que ofrece Kong. Por supuesto, el Ripple incluye un kit Kong con varios de estos samples listos para ser utilizados en nuestras producciones. También podemos usar el Dr. Octo-Rex para baterías y redobles inmediatos. De igual manera podemos aprovechar todas las cualidades del Dr. Octo-Rex para alterar nuestros loops. Veamos. Ahora sí. Es momento de escuchar el fontendo en acción. ¡Gracias! 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 Compuse esta canción utilizando únicamente los sonidos en nuestro Refill. En la descripción se encuentra el enlace para descargar el sample gratis y el Refill completo. Nos escuchamos en el próximo tutorial. ¡Chao!